Hola gente de youtube estamos con uno nuevo y esta vez vamos a mostrar que me van a escuchar, que me digan que escuchen Dame rojo, tu un rojo cierto Si, que me pregunte en los comentarios Ya En los comentarios En los comentarios Que escuchen este rap Y van a ver Bien, tómese, con un segundo, con un tercero Cuando todo lo que quieres es tener un público que quiere tener Cuando haces algo pronto Sin imaginarte que algún día el mundo debí estar hablando Solo sé lo que te gusta Y resulta que lo que haces muy bien Déjate un link en YouTube Y creas un canal Que le hace un permiso y deja hacerse tomar Milas de likes, milas de vistas Milas de vistas, milas de fans Se hacen millones de con la realidad Mucha de mis ilusiones Con la realidad Que le hace mucho Con la realidad Que le hace mucho Unarespace Sonido 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 Oh, oh, my God. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.